El domingo 12 de abril da comienzo el circuito de carreras de montaña de la Diputación para 2015 con la celebración de la tercera edición de la Trail Running Sierra de Benaocaz. Una prueba de alto nivel de exigencia por la longitud y la altura y que se va a dividir en dos distancias, la de 13 kilómetros y la más extrema de 22. Habrá premios individuales y por clubes y ya se han inscrito unos 300 participantes. Lo cual, en ese sentido, entendemos que la filosofía que se tenía cuando desde la Diputación pusimos en marcha estos circuitos provinciales, pues están cumpliendo los objetivos marcados en su día como era el hecho de fidelizar participación, aumentar la participación a la vez que promovemos el deporte y proyectamos nuestra provincia al exterior. Empezamos en la primera edición con apenas 80 participantes y que hemos, bueno, prácticamente triplicado en solo tres años de esta carrera el número de corredores. Y eso también es gracias al apoyo prestado por la Diputación que ya incluyó esta prueba el año pasado dentro de este circuito. El circuito de pruebas de montaña de Diputación para 2015 se ha ampliado de cuatro a seis fechas. Las próximas serán en la línea Jimena, Benalup, San José del Valle y El Bosque.